El comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, transmitió desde la provincia de Granma una felicitación a todos los trabajadores del sector eléctrico nacional, quienes este 14 de enero celebran su día. Como parte de la segunda jornada de la visita gubernamental que se realiza a este territorio del oriente cubano y a propósito de la fecha, Valdés Menéndez dejó inaugurado la sede de las Unidades Empresariales de Base, Centro Integral de Atención al Cliente y Despacho Provincial de Carga, ubicado en la ciudad de Bayamo. En el edificio multipropósito, que se construyó con el concurso de varias empresas estatales y del sector privado, se atienden los planteamientos que se recogen del Plan de la Economía y los que emergen de los despachos de los electores y procesos de rendición de cuenta. De igual forma, se dirige la operación del sistema eléctrico dentro de la provincia. Acompañado por el ministro de Energía y Minas, Libán Arronte Cruz, y directivos políticos y gubernamentales en predios granmenses, el comandante de la Revolución reconoció el esfuerzo de los eléctricos, quienes en condiciones difíciles asumen diversas tareas para mantener la vitalidad de un servicio de trascendental importancia para el desarrollo de la nación. Durante su recorrido por la instalación, Ramiro Valdés compartió además con los integrantes del Círculo de Interés Pequeños Linieros de la Escuela Primaria Antonio Briones Montoto de la capital provincial. Asimismo, se interesó por el funcionamiento del Centro de Atención Telefónica, donde se procesan alrededor de unos 500 trámites diarios relacionados con quejas, solicitudes y demandas del pueblo, quien recibe mediante la gestión de estas operadoras la solución final a las diligencias. También constató el trabajo de los despachadores territoriales del Sistema Electroenergético Nacional, garantes del servicio ininterrumpido y con calidad tanto para el sector estatal como residencial. Al finalizar el periplo por la instalación, Libán Arronte Cruz, ministro de Energía y Minas, plasmó en el libro del visitante una felicitación a todos los trabajadores de la Unión Eléctrica por ser ejemplos en la prestación de los servicios, mensaje al que se unió mediante su firma el comandante de la Revolución. Antes de la despedida, Ramiro Valdés intercambió con los trabajadores de la empresa de alojamiento y recreación y vecinos del lugar, quienes ratificaron el compromiso de continuar defendiendo la obra del proyecto socialista. Desde Granma, Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Desde Granma, Jorge Luis Ríos, Canal Caribe.